Porque mi hermanita teme que si Rodrigo no tiene un hijo pronto, Aarón se le va a adelantar. Y su primogénito sería el único dueño de toda la fortuna de la familia. Yo no voy a permitir que las disposiciones de Amador provoquen una guerra de intereses entre Aarón y Rodrigo. ¡Carmelo! Gusto en verte, Rodrigo. Igualmente. ¿Qué le servimos? Bueno, dos tequilas sencillitos, pero con cara de boca. ¡Salen! Rodrigo, ahí está Roman. Muy bien acompañado, ¿eh? Rodrigo. Rodrigo. ¿Roman? ¡Joven, Rodrigo! ¿Qué pasó, Rodrigo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, señora. Buenas tardes, joven. Hola, Gabrieta. Hola. ¿Y ese milagro, qué hace por acá? Es que mi cuñado James insistió en que le enseñara los campos agaveros y también quería saber en dónde se divertían todos los trabajadores. ¡Ah, qué cantina! ¡Lugar increíble! Perdón. Buenas. Pues nosotras ya nos terminamos nuestra agüita de ovo, así que con permiso. No, señora, por favor, quédense otro rato. Oh, nosotros irnos también, ya no quedaron aquí. Ya nos vamos, vamos. ¿No dijiste que querías tomar? Yo sí, pero tú dijiste que no. No, ¿qué quieres tomar? Tú te querías tomar un trago. Sí, yo. Tú te querías tomar un trago. Pues nos van a disculpar, pero ya me quiero ir. No, no, mamá. No se puede quedar. Un ratito, un ratito. Ándale, señora. Deje a Gabrieta un ratito nada más. No, no lo creo. Yo te la cuido, carita. Quédate en buenas manos, hombre. ¿La ve? Ándale, deja, mamá. Te prometo que me voy a portar bien. Ándale, señora. Bueno, pues, por tratarse del joven, la dejo. Ah, sí, sí. Pero no se me trasnoche. No, no, no. No se preocupe, señora, de veras, ¿eh? Cuidadito con tomar de más. En nombre de padre, de hijo, de espíritu santo. Mucho juicio, Gaviota. Vete sin pendiente, Clarita. Yo le cuide. Yo le cuide. Yo le cuide. Pero siéntese, joven. Yo también, Mr. Jenks, por favor. Sí. ¡Carmelo! Mándame una botella de tequila. Pero del menos bueno, ¿eh? ¡Va pa' allá! ¡Va pa' allá! Virgencita, mi muchacha tiene edad de tener novia, de casarse, así que prohibirle verse con el joven Rodrigo. Ay, puede hacer que... que se me encaprille. Ojalá. Y que esto sea como una nube pasajera. Y para cuando el muchacho se vaya, mi Gaviota se olvide de él. ¿Me permite, por favor? ¡Órale! ¡No retones el tequila, sí! ¡Te va a matar, hombre! Lo único que mata el tequila son las penas. ¡Eso! ¡Eso que mata el tequila, sí, menos! ¡Oh, por sí! ¡Beautiful, señor! ¡Beautiful, beautiful, beautiful! ¡Oigan! ¡Eso solo es para bailar!